La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hoy es viernes 2 de junio de 2017 cuando son las 2 en punto de la tarde. Amigos, les informo que con Apostemos puedes apostar una inversión mínima de 10 lempiras. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube como apostemos.hn. Y en esta tarde nos complace tener de visita a Doña Norma, una de nuestras agentes comisionistas dueña de pulpería Nadine en Aldea Ziliapa. ¿Qué les parece si preparan su boletito? Porque comenzamos con la jugada millonaria de Pega 3. Primer número ganador, 51. Segundo número, atentos, 43. Tercer y último número favorecido es el 96. Repito los tres números ganadores, 51, 43 y 96. ¿Y qué les parece si ahora me acompañan a multiplicar su dinero con premiados? Muy atentos todos porque el primer número ganador, su primer dígito. Es el 4, segundo dígito. Es el 0, primer número premiado, 40. Conozcamos el segundo número favorecido, su primer dígito. 0, segundo dígito. Es el 3, segundo número premiado, 03. Repito, 40 y 03. Mis queridos soñadores, ha llegado el momento favorito por todos ustedes, ya que juntos haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Primer dígito ganador. Es el 9, segundo dígito. 4, número ganador de la diaria, 94, con su símbolo de sueños, carro. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo izquierdo, otros números que le relacionan, 0, 2 y 60. Ahora conozcamos el número ganador para la jugada, diaria más uno. Y este es el 6, repito, número ganador de la diaria, 94, con su símbolo de sueños, carro. Y para diaria más uno es el 94, más 6. Muchas felicidades. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.